Muy buenas chavales, atentos porque tenemos una noticia de última hora tremenda que corta nuestra escaleta y es que Diego Arrabal y Gustavo González han sido condenados a 10 meses de prisión por las fotos de Marilón Montero. Tremenda noticia, la presentadora pedía 6 años de cárcel por hacerle fotos en una situación comprometida en un sitio privado. Digamos que estas imágenes nunca se distribuyeron y Diego y Gustavo han estado a pleitos bastante tiempo, primero por lo penal, luego por lo civil, otra vez ahora supongo que se activará lo de lo penal. Según la noticia, Gustavo González y Diego Arrabal han sido condenados por la audiencia provincial de Barcelona a 10 meses de prisión por el caso de las fotos privadas de Marilón Montero tras la victoria de la presentadora en el procedimiento de juzgado de primera instancia número 35 de Madrid a principios de 2022. Espera, voy a poner esta foto para que os ilustréis. El pasado mes de enero se celebró el juicio penal por el que la defensa de Marilón pedía a ambos 6 años de prisión aunque la sentencia sobre la que cabe recurso no llega al año. Así lo adelanta este medio digital, Libertad Digital, que desvera que González y Arrabal están destrozados, cabreados y que no pueden creer lo que está pasando con la justicia. El propio Diego Arrabal ya ha hablado de que tiene 52 años y siempre ha quedado en la justicia de mi país. Hoy día 29 de febrero, dejo de creer, me avisaron hace unos cuantos años, Dieguito van a por ti. Me venía de muy buena fuente y hoy se ha confirmado y me quieren destruir. Yo quiero decir una cosa, yo independientemente de todo esto, yo ya he dicho mi opinión, considero que por temas del corazón no debería ir nadie a la cárcel, que creo que con 10 meses es imposible, a no ser que tengan otros antecedentes previos, que lo desconozco, Gustavo cada vez lo tiene más complicado porque el de la operación deluxe algo le va a caer, yo estoy casi convencido, pero bueno, es mi opinión. Pero me disgusta ver que por temas del corazón se acabe así, también os lo digo. Yo creo en multas, creo en sanciones o incluso en la inhabilitación de trabajo, pero ir a la cárcel sabiendo que hay familia y todo esto, a mí no me gusta. O sea, lo tengo que decir, decir lo contrario sería mentiros, ¿vale? Gustavo es verdad que es una pieza de cuidado. Diego, aunque tengamos nuestras diferencias, porque se han sido muy notorias muchas veces, no le veo tanta malicia como Gustavo. Gustavo creo que ha demostrado que hace cualquier cosa por conseguir el momento de gloria. Los famosos que hemos entrevistado siempre lo han dicho, Gustavo cuidado, Gustavo cuidado. Y bueno, pues es tremendo toda esta noticia. Dice, aunque dichas imágenes nunca fueron publicadas en ningún medio de comunicación, Mariló aseguró en el juicio que pasaron de redacción en redacción de mano en mano y me las describieron con tanta precisión que me sentí, bueno, dijo una palabra que no vamos a decirlo, ¿vale? Eh, ultrajada, vamos a decir. Tras varias horas en el interior de los juzgados y de prestar declaración ante el juez, Mariló abandonó el lugar sin entrar en detalles sobre lo sucedido minutos antes porque no es conveniente. Ya sabes, decía ella, que cuando estamos en procesos judiciales lo normal es mantener silencio, pero son casi 10 años de proceso judicial y esperemos que termine lo antes posible. Quedan algunas horas para pasar página, pero todo llegará, hay que tener paciencia y siempre confiar en la justicia. Veremos cómo va la cosa, yo entiendo que van a recurrir, esto es un proceso largo, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse y un beso enorme.